Hola, creyentes. Hoy vengo a resolver ejercicios aplicando la jerarquía de las operaciones. Recuerda de quedarte hasta el final para aprender. Recuerda de quedarte hasta el final para aprender. Recuerda de multiplicación, ese es el paso a seguir, ¿no? Mira, que tenga acá una base, un exponente y acá raíz cuadrada. A veces los ejercicios no traen potenciación y radicación, pues entonces seguimos con multiplicación y división. Que en ocasiones acá a la multiplicación le colocan un punto y en la división le colocan dos puntos. ¿Listo, chicos? Para que no sean a perder. Y por último, sumas y restas. Eso es lo último que se hace, chicos. Todo eso va de izquierda a derecha. Vamos a ver acá ejercicios para que ustedes comprendan todo. Mira, vean este ejercicio. 4 más 20 dividido entre 2 más 6 por 5. Acá, chicos, comenzaremos a mirar. Aplicar todo lo que sabemos. ¿Hay paréntesis? No hay paréntesis. Listo, entonces sigo con el otro paso. ¿Hay potenciación y radicación? No hay potenciación y radicación. El tercer paso es multiplicación y división de izquierda a derecha. O sea, de este lado a este lado. Entonces, yo no puedo sumar 4 más 20. No puedo porque hay una división. ¿Cierto? Y acá hay una multiplicación. Entonces, primero tengo que dividir. 20 dividido entre 2 me da 10. Y 6 por 5, 30. Mira, y bajo el otro número normal. Ahora se convirtieron en unas sumas. Que es lo último, ¿no? 4 más 10, 14 más 30, 44. ¿Qué tal? ¿Saben que hay una jerarquía? Acá, chicos, vean. Acá hay paréntesis. Entonces, vamos al primer paso, que es el paréntesis. Entonces, acá haría 2 más 6, 8. Luego, potenciación y radicación no hay. No hay, vean. Pero sí hay multiplicación y división. Entonces, yo no puedo restar acá. Si no espera. Tengo que esperar para multiplicar. Entonces, 8 por 3, 24. 3 de 5 menos 24 me da 11. Todo es paso a paso. Bueno. Vamos acá con este ejercicio. 12 menos 3 por 0 más 8 dividido entre 2 más 20. Entonces, primero, o sea, en este caso, multiplicación y división, chicos. Porque lo anterior no está. Entonces, 3 por 0, 0. 8 dividido entre 2 me da 4. Ahora hago la resta, 12 menos 0. Bueno, este 0, recuerda que ese 0 no existe. Entonces, me quedaría 12 más 4 más 20, me daría 36. Recuerden que 0 carece de valor. ¿Listo? Entonces, no hay que preocuparse por eso. Vamos con este ejercicio más largo. Mira. Hay paréntesis. Hay paréntesis. Entonces, vamos con los paréntesis. 15 menos 13, 2. Acá esto me da 2, mira. Por 31 menos 26 me da 5. ¿Listo, chicos? Más 18. Dividido. Pero entonces, hay que saber qué vamos a dividir acá. Mira. Entonces, hacemos acá el paréntesis. 4 por 2, 8. Y bajo el 1. Perfecto. Vamos a hacer lo que está dentro del paréntesis. Este corchete. 2 por 5, 10. Más 18. Dividido entre 8 más 1, 9. Ah, listo. Ya destruí paréntesis, corchetes. Y acá me quedó esa operación. 10 más 18, 10 entre 9. Pero entonces, hacemos primero la división. 18 entre 9 me da 2. Y 10 más 2, 12. ¿Qué tal, chicos? Está pero muy fácil. Vamos a colocar acá un ejercicio ya con potenciación, que es lo que vamos a ver más adelante. En clase. Mira, chicos. Dijimos que primero era paréntesis. ¿Cierto? Pero como no hay, seguimos con potenciación y radicación. Entonces, yo me centro en la potenciación primero. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Este 2 me indica cuántas veces multiplico la base. Sería 5 por 5, 25. Bajo el 6, bajo el 42. Y raíz cuadrada de 49 es qué número multiplicado por el mismo me da 49. Es 7. 7 por 7, 49. ¡Ah, listo! Luego, mira que se forma una operación con las que vimos en clase. Entonces, primero multiplicación y división. 25 por 6, 150. 42 dividido entre 7 me da 6. Y va por 65. Sumo. 156 me da esto. Menos 65, 91. ¿Qué tal? Vamos con este, chicos. Recuerden, estos ejercicios los vamos a ver esta semana. Entonces, ¿hay paréntesis? Sí. Entonces, atacamos el paréntesis. Mira. Bueno, y cuidado cómo atacó el paréntesis. 12 menos 8 me da 4. Míralo acá el resultado. ¿Sí? De resto todo queda igual. Entonces, 85 más raíz cuadrada de 25 es 5. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Y bajo todo igual. ¿Sí? Porque el primero paréntesis. Segundo es potenciación, radicación. Ahora tercero es multiplicación y división. Entonces, acá, mira. 25 por 4, 100. Y 2 por 3, 6. Y ahora suma y resta. 85 más 5, 90 más 100. 190 menos 6, 184. Bueno, espero que les haya gustado este video y la explicación. Si es así, compárate este video con tus amigos. Dale like y suscríbete al canal. Bendiciones.